¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el desafío de hacer daño con un vehículo poseído. Así que, ¡vamos con el intro! Bueno amigos, para hacer este desafío, lo primero que les recomiendo es jugar en solo, ya que va a ser mucho más fácil, y vamos a llegar a Industrias Stark. Les recomiendo mucho caer aquí en Industrias Stark, y venir cual vil kamikaze. O sea, lo que queremos hacer, ahorita para hacer el desafío, es estar poseído. Entonces, vamos a tener que venir aquí, y vamos a tener que morir. Entonces, así, mueran lo más kamikaze que se pueda, no se preocupen, ese es el objetivo. Casi nos acabamos a Iron Man. Y lo que vamos a hacer es, una vez que ya estemos aquí, que ya estamos en Industrias Stark, y ya estamos como poseídos, vamos a tomar los vehículos que nos da Tony Stark. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, son los vehículos que tienen más turbo. Para hacer el desafío, nada más nos dice que hagamos daño. De hecho, si nos acercamos, vamos a ver qué dice poseer. Entonces, ya nos acercamos, y ya el coche automáticamente se vuelve morado, y ahora ya lo poseemos. La ventaja de este desafío es que no dice a qué tenemos que hacer daño. Y entonces, podemos agarrar a los robots de Stark para hacerles daño. Por eso mismo, principalmente, me vine a Industrias Stark, para no tener que estar cazando enemigos, sino que ir por los robots de Stark y estarlos atropellando. Ya que si nosotros los atropellamos, vamos a estar haciendo daño con los vehículos. Es una manera bastante fácil de hacer ese desafío, y hacerlo lo más, más pronto posible. Bueno amigos, de esta manera vamos a poder completar nuestro desafío, para obtener ya sea un poco de experiencia o obtener las recompensas de los desafíos. Ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código Samsung V3 en la tienda, yo los amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.